Qué sensación tan horrible, de esos malditos infelices. Oye, pues acá te traigo carnita fresca. Tienen que tener contento al supervisor. Estos campos para mí representan mi experiencia vivida, el bienestar, la lucha, el sufrimiento. A los ocho años ya trabajaba en el campo. Yo pensaba que todos los niños hacían eso. Nos levantaban temprano a las cuatro y media de la mañana y nos íbamos a trabajar. Desde entonces supo lo que era la agresión, acoso sexual, la discriminación salarial y lo maltratadas que eran las trabajadoras agrícolas. No había excusados, o sea, baños. No había tiempo para descanso, uno tenía que llevar su propia agua. O robo de salarios, pasaban los que aplicaban los químicos, nos bañaban de eso. Y a los 16 años sufrió el primero de muchos acosos. En una ocasión llega el mayordomo y se acerca conmigo, tratando de poner las manos así, que se mira, yo miraba sus manos, según él, para enseñarme cómo hacer el trabajo. Yo sabía hacer mi trabajo. Pues yo no dormía, yo estaba desesperada. Porque una de las veces que yo quise compartir eso con mi papá, en lugar de preguntarme o querer saber cómo estaba yo, qué pasaba, me empezó a cuestionar y empecé a sentir que me estaba culpando y mejor me callé, nada más lloré. Y porque me silencié durante ese tiempo, me llevó a pasar muchas veces más. La suerte que no me violaron. Empezó sembrando alfalfa, trigo y papa. Después sembró educación y empoderamiento en las mujeres que, como ella, sufrían todo tipo de calamidades. Esa situación y ver después, en otras ocasiones, a mujeres golpeadas, eso fue algo que a mí me ayudó a entender la importancia de, si no hablas, nadie va a saber lo que pasa contigo. Así, Mili Treviño, la fundadora de Alianza Nacional de Campesinas y Líderes Campesinas, quien hoy ostenta un sinnúmero de galardones internacionales por su labor, se convirtió en una piedra en el zapato de los que abusaban de su poder. A mí me llegaron a despedir varias veces. Quería alzar mi voz y, pues, al último, me despedían de una manera humillante para asustar a los trabajadores. Nosotras estamos para asegurar que todas las personas, nosotras las mujeres, se nos trate como personas, como seres humanos dignos de respeto. Y de eso se trata. Sí he sido una piedra muy grande en los zapatos de muchos empleadores, sí es cierto. ¡Gracias!